Clash of Clans Estamos aquí de vuelta La guerra del clan va a empezar en 3 minutos Ricardo, te doy muchas gracias por empezar la guerra del clan Que solo he participado una vez En todo mi Clash of Clans Pero de ahí lo eliminé Y ahora pasaron un año Y ya voy a volver a jugar Aquí estoy en mi Clash of Clans Sí, era grandioso mi clan Sí, tenía todo de piedra No sé por qué lo eliminé Lo eliminé para descargarme otro juego Que este ya me aburría Porque es verdad, aburren A ver, no entiendo por qué no carga Aquí es el Clans Carga Aquí, mensaje del clan Esta es la liga Aquí, donde está buzón La guerra del clan se iniciará en 3 minutos y 30 Pero en realidad ya va a empezar unos segundos Así que no Ricardo, what the fuck Ricardo dice, what the fuck Y empieza a expert Ricardo, jejeje Clans, penes Penes se ha unido al clan ¿Quién tiene penes? Yo no tengo penes Tropas Tropas Para la Tropas para la guerra Del Ok Deben, deben Si esta es uno de esos tipos 46 Mira, les voy a enseñar un bot Aquí hay 46, 46 Pero probablemente aquí no hay ni 46 Porque es así De repente Hay 0 Porque va a haber 0 Y aquí hay 46 Y ahí dice 46 Es como es que esté anibilado A entrenar La era del P.E.K.K.A Lo escribí un mal porque es cuando es cada día de la batalla Sigue diciendo día de la batalla Y soy un espectador Porque no puedo atacar Pero ya va a empezar la guerra del clan verdadera Porque esta ya va a terminar Va a empezar En 3 minutos Yo digo Porque no quiero que sea en 3 horas Porque dice 2 horas Que va a terminar eso Ah, yo pensé que era este Porque este me ha expulsado del clan Mira Mira, ninguna liga Ni siquiera tiene una liga, tío Aquí me han expulsado Aquí a Raúl 3 veces De un clan Bueno, más o menos 4 veces Y esta no Ojalá no me expulse Porque conociendo Me van a expulsar Torre Torre de Arcea Tengo un adornos ¿Qué adorno tengo? Ah, este nuevo No entiendo porque es nuevo Nivel 10 Nivel 10 Nivel 10 Tampamento lleno Desde ahora Tengo un adornos … Gracias. Vamos, 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 caballeros, caballeros, vamos, caballeros, tío, pero que no lo ven, que le están disparando. Ok, ok, de aquí empieza la masacre. Ojalá mi clan gane. No, no, que grita, que, que, que era una buena arquera. Lo primero que tenemos que hacer es hacer esto, no hablar, y no vas a hacer esto. Pero le he robado harto. No, 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 no. Ok, 6, porque es como que esté funcionando con este otro. O sea, de nada, o sea, solo mejoras una y ya está mejorado automáticamente el otro porque tiene 50 y es nivel 1. O sea, automáticamente ya está mejorado. Sí, es así. Aunque si se llena esto ya se llena esto. Así que de nada sirve de mejorar uno Y este nomás dice esto como un bupto O algo así Vale, que tropas tengo Que tropas tengo Ay, no hay equis Que tropas tengo Vamos, que alguien done Y nadie Nadie, 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 nadie pide tropas Quien es lo que sea Se va a portar Y nadie, 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 ¡Suscríbete al canal!